Esta mañana mediante una entrevista con el rector de la unidad educativa 12 de febrero de la ciudad de Zamora dio conocer su punto de vista sobre la nueva forma de los exámenes de grado para los estudiantes del tercer año de bachillerato. A los estudiantes de la sección diurna y nocturna para que puedan rendir los exámenes de grado en la plataforma proporcionada por el INEVAL, por el Instituto Nacional de Evaluación Estudiantil donde los estudiantes a nivel nacional rendirán esas evaluaciones a través de internet, a través del laboratorio de cómputo y en el caso que nos ocupa en nuestra institución rendirán esa evaluación los estudiantes cuyos cuestionarios ya no serán elaborados por los docentes de la institución sino serán cuestionarios elaborados por este Instituto Nacional. Dijo que este es un nuevo compromiso que tienen todos los docentes de las unidades educativas de la provincia y a nivel del Ecuador, con el objetivo de que los estudiantes salgan con buenas calificaciones y así puedan ingresar a la universidad sin inconvenientes. De prepararlos mejor a nuestros estudiantes de tal suerte que esas evaluaciones que son diseñadas no por nosotros sino por este instituto puedan salir de la mejor manera los jóvenes y de esa manera se proyecten a la universidad sin tener inconvenientes, sin tener problemas a sabiendas de que son cuatro evaluaciones, cuatro asignaturas que ellos tienen que rendir. Dos de ellas ya están definidas, las de matemática y lenguaje y comunicación y las otras dos dependerá del sorteo que se lleve a cabo en cada institución educativa a través del Consejo Ejecutivo dentro de las áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Además la autoridad dijo que en las instalaciones de la unidad educativa el próximo 29 de febrero se llevará a cabo las evaluaciones ENES para el ingreso a la universidad. Indudablemente que así es, el ENES, la CENESID ha creído necesario que este centro educativo también sea recinto para las evaluaciones de los estudiantes que se cuida la evaluación ENES. Por nuestro lado desde la próxima semana aquí los estudiantes de tercer año de bachillerato los vamos a capacitar, los vamos a preparar durante todos los días de las dos semanas de tal manera que puedan salir de mejor manera en este proceso de evaluación y de esa manera puedan ellos escoger la universidad. Para el informativo Visión reportó Miguel Ángel Gawana.